El juez de vigilancia penitenciaria número 2 de Sevilla ha concedido un segundo permiso de seis días a la cantante Isabel Pantoja, que cumple una pena de dos años de prisión en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira por un delito de blanqueo de capitales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha informado de que la solicitud de permiso había llegado al juzgado con el informe favorable de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario y con el informe igualmente favorable de la Fiscalía de Sevilla. El juez ha concedido el mismo, siguiendo el criterio general que se aplica al segundo permiso de un interno, según ha explicado el alto tribunal andaluz, que ha indicado que al no haber ningún cambio en la situación de la interna, el segundo permiso se rige por los mismos criterios que el primero. Una vez autorizado el permiso, se envía a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira y como en el anterior permiso, la fecha del inicio del disfrute del mismo es competencia del centro penitenciario. Fuentes judiciales ya informaron de que la fecha del permiso generalmente se establece en función de las necesidades familiares de cada interno. En esta línea hay que destacar que Isabel Pantoja celebra su cumpleaños el próximo domingo, día 2 de agosto. Últimos alegres, sobre todo, enero de una noticia distinto. 1º A, G, il Beneficonio Dowel. VIII Stage, durante la época de un compañía, la región de T könntejal.